... ... ... Largaron el premio Maylad sobre 1400 metros. Salazar la delantera por el centro de la pista del 5, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 10 que le empareja y pasa a comandar la tercera ubicación abierta se viene desempeñando el 1 más atrás lo viene haciendo el 7A. Descontados los primeros metros de la prueba, dio por tierra un jockey, domina el 5 con cuerpo de ventaja sobre el 7A, la tercera ubicación por dentro para el 10, abierto viene ganando terreno del 8, más atrás se viene desempeñando el 7 y el 4. Las competidoras ya están por el poste de marcatorio de los 800 metros. Continúan siguiendo el camino del 5 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 7A que va a decidir a buscar la puntera, la tercera ubicación abierta viene ganando posiciones del 8, más atrás lo viene haciendo el 10, a un cuerpo de esta se viene desempeñando el 7. Ya pasando mitad de codo, pasa a comandar abierta el 7A, estira el pequeña ventaja sobre el 8 por dentro del 5, más atrás el 10. Las competidoras de la octava carrera vuelcan el codo a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se escapa en la delante del 5, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 7A, por el centro de la pista viene atropellando el 7, últimos 200 metros de la prueba, la vanguardia del 5 con dos cuerpos de ventaja sobre el 7 que va a decidir a buscar la puntera. La tercera colocación por dentro para el 10, últimos 50 metros de la prueba, la vanguardia del 5 con cuerpo de ventaja sobre el 7 que entra fuerte en el final, pocos metros para el disco, se impone el 5 con clara ventaja sobre el 7 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.